Aleluya, 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 aleluya. Es mi Señor, esta mi confianza, es mi Señor Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Amén, buenas tardes, que Dios te bendiga, Amén, Amén Parece que está empezando a hacer un poquito de fresco, ya se agradecía La palabra que he venido aquí, me hacía bien saber esto Que también nos han traído aquí a todos Bueno, yo aquí tengo 10 minutitos para compartir la emoción 10 minutos, pero de corazón y lo que el Señor venía hablando a mi corazón en estos días Y compartirlos con nosotros, ¿vale? Y se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 1 y verso 8 Capítulo 1 y verso 8 de la palabra del Señor Dice así Amén 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 Yo tengo un Dios que me lo ha dado todo Que me lo da todo Pero también demanda de mi persona Una cosa Y es mi corazón Y entonces me da una frase Y entonces me da una frase donde decía Daniel Amén 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 Que si quedarme 70 años discutiendo del comer, del deleite del rey, del vino del rey, de todo lo que quiere el rey, de lo que viste el rey. Porque realmente el rey que me está gobernando, me está gobernando bajo un chulo de opresión. Porque realmente el rey que me reina es Jehová de los ejércitos. Y sé que por 70 años voy a estar sufriendo, pero sé que un día vendrá a ser rey y cuando venga quiero que me encuentre limpio, quiero que me encuentre puro, quiero que me encuentre firme en el nombre de Jesús. Hoy necesitamos integridad en nuestros corazones. Hoy necesitamos tomar una decisión de integridad, pase lo que pase, porque observó la vida. Miren, hay un detalle que me encanta, que dice, que le dijo el Jefe de los Jornucos, dice, dame esta comida. Pero miren, Dios hace las cosas de antemano cuando tú vas con un corazón sincero. Dice, y Dios de alguna manera hizo que hallara a Daniel y a aquellos jóvenes gracia delante de los hombres. Busca a Dios, primeramente. El Señor, perdón, Pablo es libre a Timoteo y dice, preséntate delante de Dios, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Es importante presentarnos siempre delante del Señor con una actitud sincera, con una actitud obediente, con una actitud que queramos realmente ser íntegros para la obra y para el servicio de nuestro Dios. Yo quiero servir a Dios con integridad en mi corazón. Amén. Aunque a veces la integridad te lleve a meterte en problemas. Porque el sistema del mundo es totalmente contrario al sistema del Señor. El sistema humano tiene una manera de actuar, pero el sistema del Señor tiene otra. El sistema del Señor es normalmente a largo plazo. El sistema humano lo adelanta. El sistema humano te dice cómo tiene que hacer las cosas. El sistema humano nos quiere obligar. Pero yo les digo, si nosotros nos convertimos en hombres, en mujeres íntegros, no habrá sistema que nos pueda obligar. No habrá, porque dice la Biblia, y lo voy a leer, dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno del fuego. Es decir, desde su juventud, desde su juventud, ellos habían llevado una vida recta. Y ahora el rey, por su altanería, decide elegir una estatua de 60 metros, aproximadamente. Y dice, todo aquel que no se poste delante de mi estatua, morirá. Y dice, todo el que escuche la trompeta, el tambor, el tamborín, cuando escuchéis la música, doblegaos delante de la estatua que yo he elegido. Pero había tres hombres que no se doblegaban a enterrar, porque en su corazón había algo más grande que esa estatua, que era la palabra del Señor, que estaba alabada en sus corazones. Porque más que nunca tenemos que tener fe en este caminar. Tenemos que ser fieles, íntegros, al Dios que nos gobierne y que nos reje. Por lo tanto, todos se doblegan a menos tres. Y por no doblegarse, dice la Biblia, que los echaron al foso de más adentro. Algo totalmente injusto. Cuando el rey se entera, tiene que decir, a que vosotros no vais a doblegaros. Y dicen, no, si nos tienes que echar, echanos. Y si nos salva el Señor, que nos salve. Y si no nos salva, que bendito sea su nombre. ¿Qué integridad en su corazón? ¡Qué pasión por las cosas del Señor! A veces, arrojamos la toalla por cualquier cosa. A veces es más, muchas pequeñas cosas que nos afectan. Y enseguida arrojamos la toalla. Estos tenían enfrente un problema muy grande. Un horno de fuego delante de ellos. Simplemente espustrarte. Solo te tienes que arrodillar, pero en su corazón había algo más grande. Había integridad para Dios. Y yo creo que la iglesia del polígono tiene que salir de la palestra de los géneros. Tiene que tener un corazón verdadero. Un corazón sincero delante de su presencia. Dice la Biblia que fueron echados injustamente a los ojos del fuego. Siete veces más. Siete veces más. Porque a veces, a veces ocurren estas cosas. Pero de alguna manera, el fuego no les afectó. Sino que tiene que dar la noticia y decir que los varones que él había echado en el horno se están paseando. ¿Cómo puede ser que se están paseando en el horno de fuego? Y ahora el rey se tiene que levantar y decir, pero no echamos tres y ahora el cuatro. Y el cuarto semejante al hijo de los dioses es que cuando te echan en el horno del fuego, el Señor no te va a dejar ahí solo. Aunque tú no lo veas, él está contigo. Él jamás te abandona. Te abandonará el sistema. Te abandonará todas las cosas. Pero yo tengo un Dios que dice, no te dejaré ni de eso. Ellos tienen esta experiencia con el Señor. ¿Saben ustedes cuándo ven a Dios en nuestra vida? Cuando en medio de la dificultad y en medio del horno de la prueba, usted sigue caminando y sigue adorando a Dios. No hay más testimonio más grande que ese. Cuando ven a un cristiano que está pasando por dificultades, pero sigue adorando al Señor. Y sigue buscando su presencia. Y sigue siendo lefiel, tiene que decir. Algo tiene ese cristiano. Algo tiene esa persona. Algo tiene, le digo una cosa. Cuando tu vivir va a consonancia conforme a la palabra. Cuando tu corazón realmente está boicado a Dios. A Dios te regresando a la gente. Va a tener que decir que Dios está en tu vida. Y lo va a tener que confesar en el nombre de Jesús. La eternidad es importante. Dios quiere tu corazón por completo. Yo vengo más, hace mucho tiempo, diciendo que Dios quiere mi corazón. Y es impresionante como lo quiere. Y cada vez más, y cada vez más. Y se lo entrego más y me dice, ahora más. Pero no es por mí. No es por ti el Señor quiera, quiera, quiera de alguna manera. Es que quiere hacerme bien en ese día. El Señor quiere que confíe en él sobre todas las cosas. Ven. Les voy a dejar de por lo último. Donde un hombre llamado Daniel le propone algo. Porque como no había, de alguna manera había 120 satrapas. Que son políticos y tres gobernarios. Y querían pillarle nada. Porque tenían envidia. Entonces, como vieron que no podían pillarle nada. Dijeron. Vamos a buscar algo en contra de su Dios. Para que de esta manera, el rey lo condena. Cuando esto ocurrió, el edicto era que ninguno se postrara, sino a su Dios. Que nadie adoraba a su Dios. Pero Daniel seguía adorando a Dios. Dice, y como cada día le abrían las ventanas. Le miraban hacia Jerusalén. Y adoraba tres veces al día. Él sabía lo que le podía pasar si seguía adorando. Pero él también confiaba en el Dios que tenía. Él sabía que desde su juventud había anunciado su juventud al Señor. Y había experimentado como aquel hombre tuvo misericordia de él. Había experimentado que comiendo los humbles tenía mejor aspecto que los que comían carne. Había podido experimentar como aquellos tres amigos suyos habían sido metidos en un órgano de fuego. Pero como el Señor les libró. Por lo tanto, ahora dice, si yo también me mantengo firme. Me hagan lo que me hagan. Si es preciso voy a pasar por este momento. Por esta noche mala. Porque dice la Biblia que lo cogieron los hombres y lo echaron al foso de los leones. Pero tiene que decir el Daniel. En el capítulo 6, verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante ti he sido hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. ¿Os hablo de una cosa? Yo tengo un Dios que me guarda. Yo tengo un Dios que me protege. Amén. Aun en el pozo de los leones. Aun en el palacio que me quiere corromper. Aun en ese horno de fuego que me quiere quemar. Yo tengo un Dios que me guarda y que me protege. Y que está por encima de todas las cosas. Simplemente alimenta tu fe. Alimenta tu comunión con Dios. Y ser un corazón íntegro para el Señor. Pase lo que pase. Si vamos al Señor. Fielmente. Íntegramente. Porque lo demás lo hará Él. Amén. Hasta aquí estas palabras. No siento de perdigarles más. Gracias por amantarme durante 16 minutos. Le damos una plaza al Señor.